Señor Presidente, mucho gusto saludarle, le presento a nuestro enviado presidencial. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Señor Presidente, me encantaba hablar. ¿Penestaciones? Muchas gracias. Yo, el posguido enviado presidencial. ¡Chucaduribnida! Felicitaciones. Muchas gracias. 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 Presente de COICA. Ah, no, no, no. Sí, sí, sí. ¿Cómo está? Gracias. Perú, en Perú, en Perú, está trabajando muy duramente para poder confiar con Perú. Como no? Muchas gracias. Muchas gracias. 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 ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Tienes que sacarlo? ¿Qué, qué? ¿Cómo está? ¿Aquí está congelado? ¿Por favor? ¿Congelado? Sonido de COICA. ¡Sí, sí, sí! ¿Sí, sí, sí, sí? Entonces, pues, un poco más tiempo. Muchas gracias.